Música Arrepentidos y convertidos O todos pereceréis de la misma manera Solamente Cristo puede salvar a los pecadores Solamente Cristo puede perdonar, cambiar, transformar El corazón de los perdidos Arrepiéntete hijo del diablo Y ven a Cristo Que solo Cristo salva Que solo Cristo perdona Arrepiéntete Que ningún homosexual entrará en el reino de los cielos El homosexual tiene que arrepentirse El homosexual tiene que arrepentirse El homosexual la desviana, la ramera, la prostituta Música Saquen a los niños Sáquen a los niños Mira están tirando botellas Ahí está la manifestación pacífica Ahí está la manifestación pacífica Los que necesitan esta oración Quiero pedirles que vengan un minuto aquí para orar por ustedes antes de terminar No te de vergüenza Porque si al frente Venga Todos los que levantaron su manito Vamos a una finita Aquí vamos a orar por ustedes Dios te bendiga Dios te bendiga Mirándome a mí De frente Está mirándome a mí Hagamos una finita Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios los trajo Venga pues Todos los que levantaron su manito Venga pues Venga pues Vamos a orar por ustedes Venga Dios les bendiga Si usted necesita Entregar su vida a Cristo Si usted necesita reconciliarse con Él Vengan acá Vengan, vengan Usted necesita reconciliarse con Él Fue cristiana Fue cristiano Y está descarriado Pase al frente Y entréguele su vida a Cristo esta tarde Que resuso Hay una oración que ustedes deben hacer Que está escrita en Romano 19 Dios te bendiga Llegaste justo a tiempo Estábamos cerrando Dios te bendiga Estamos escuchando Dios te trajo Cierre sus ojitos Cierre sus ojitos Hay una oración en Romano 19 Que dice que hay que confesar con la voz Que Jesucristo es el Señor Esta es la oración que vamos a hacer hoy día Cierre sus ojitos Y ore conmigo Mira atrás hay uno Hay dos Hay tres Que llegaron ahora Santo Dios Ahí los hermanos de Acerca Nos damos por ellos Que lindo es el Señor Cuatro Acá hay otro El hermano Alex tiene otro Ahí Orante Que lindo Hay otro ahí El hermano Francisco tiene otro Oiga que maravilloso Solo el poder de Dios lo puede hacer Levanten sus manitos al cielo Y digan Gloria a Dios Vamos 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 Digan Gloria a Dios 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 para el Señor Mire